No puedo estar en ningún lugar Ni con mis discos me siento en paz Cualquier canción siempre habla de ti Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar Poco a poco logras tumbar En mi corazón de metal Ojos miel te voy a extrañar Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar A ti Baby No jugaste tu fuego Te salgiste mi corazón Ahora que yo te tengo Estoy quemándome de amor No jugaste tu fuego Te salgiste mi corazón Ahora que yo te tengo Estoy quemándome de amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Está tan roto mi corazón Que no se puede pedir perdón La llama existe, no se apagó Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar No hay manera de regresar Na, 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 na No jugaste tu fuego Enciendiste mi corazón Ahora que yo no te tengo Estoy quemándome de amor No jugaste tu fuego Enciendiste mi corazón Ahora que yo te tengo Estoy quemándome de amor No jugaste tu fuego Enciendiste mi corazón Ahora que yo te tengo Estoy quemándome de amor Na, 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 na No jugaste tu fuego Enciendiste mi corazón Na, 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 na Por lo que yo te tengo Na, 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 na Estoy quemándome de amor Na, 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 na No jugaste tu fuego No jugaste tu fuego